La ciudad de Nueva York es el área urbana más grande de Estados Unidos, hogar de 8.2 millones de personas y un PIB de aproximadamente 1.1 billones de dólares, el 5% del total del país y un poco menos que todo México. Es el centro de la región y una parte vital de la economía estadounidense. Sin embargo, a lo largo de las décadas, gran parte de la infraestructura de transporte de la ciudad de Nueva York se ha deteriorado y ahora es en gran medida deficiente. Un ejemplo clave de esto es la única línea de tren de la ciudad entre Manhattan y Nueva Jersey, que viaja bajo el río Hudson. Cada día, 450 trenes utilizan el enlace, funcionando a plena capacidad y transportando a 200.000 viajeros hacia y desde la ciudad. Esta línea de tren, combinada con la agitada Penn Station en Manhattan, sirve como un cuello de botella justo en el centro del corredor noreste de Amtrak, lo que limite el transporte a lo largo de esta vital región económica. Y, lamentablemente, el enlace también está muy desactualizado. Los túneles del río North bajo el Hudson, construidos en 1904 y 1908 por el ferrocarril de Pensilvania, se están deteriorando rápidamente. En octubre de 2012, la supertormenta Sandy inundó los túneles con agua salada, corroyendo las paredes de hormigón y dañando los sistemas eléctricos. Desde entonces, las estructuras del túnel se han ido degradando rápidamente y sus cables de alta tensión han fallado cada vez más con mayor frecuencia provocando importantes retrasos. Además, a 7 kilómetros al este, los trenes cruzan el Puente Portal, un puente giratorio de 112 años de antigüedad que con frecuencia se estropea cada vez que se abre para el paso de los barcos, lo que provoca más retrasos y caos en los viajeros. Reconociendo la necesidad de un reemplazo, en febrero de 2011, el presidente de Amtrak, Joseph Bortman, junto con los senadores de Nueva Jersey, Frank Luttenberg y Robert Menéndez, dieron a conocer el programa Gateway, una propuesta multimillonaria para ampliar y renovar el vital enlace ferroviario Nueva Jersey-Manhattan. Sin embargo, con poca urgencia, el proyecto quedó en suspenso. Luego del azote de la supertormenta Sandy en 2012, la relevancia del proyecto aumentó. En 2015, la administración Obama calificó a Gateway como la pieza más vital de infraestructura necesaria en Estados Unidos y acordó cubrir el 50% de su costo. En noviembre de 2016, se estableció la Corporación del Desarrollo del Programa Gateway y en julio de 2017, se publicó un borrador de declaración de impacto ambiental. No obstante, la solicitud de financiación de la corporación pronto fue denegada por la administración Trump, que no creía que el proyecto fuera lo suficientemente importante como para recibir apoyo federal. Así, durante varios años, el proyecto permaneció paralizado. Luego, en enero de 2021, después de que el presidente Joe Biden asumiera su cargo, su administración rápidamente elevó la prioridad del proyecto a media alta, haciéndolo elegible para financiamiento federal del Programa de Subvenciones para Inversiones de Capital y, en mayo de 2021, la administración Biden le otorgó la autorización ambiental. El programa Gateway consta de varios proyectos diferentes situados entre Penn Station en Manhattan y Newark Penn Station en Nueva Jersey. El primero y más importante, con 12.400 millones de dólares en coste, es el túnel Hudson. Consistirá en dos túneles ferroviarios subterráneos bajo el río Hudson, justo al sur de los actuales. Estos se conectarán con Penn Station en Manhattan y se conectarán con los túneles de North River, justo al oeste de Wickhawking. Se agregarán dos vías de tren más, que se extenderán 11 kilómetros al suroeste hasta la estación Newark Penn. A lo largo de esta ruta, varios proyectos mejorarán la infraestructura actual. El puente portal se sustituirá por dos puentes nuevos para las vías actuales y nuevas, con un coste de 1.800 millones de dólares cada uno. Serán lo suficientemente altos para que los barcos pasen por debajo, lo que permitirá un flujo ininterrumpido de pasajeros. Justo al oeste, los puentes ferroviarios Sawtooth también recibirán una mejora de 1.000 millones de dólares. En Secocus, la estación Frank-Lottenberg recibirá una ampliación de 1.800 millones de dólares y con otros 1.300 millones de dólares se construirá el Bergen Loop, lo que permitirá el servicio de trenes de un solo asiento desde las líneas de trenes Pascag Valley, Bergen y Maine directamente a la ciudad de Nueva York. En Manhattan, Penn Station recibirá una ampliación de 5.900 millones de dólares, con una nueva instalación de un solo nivel de 250.000 pies cuadrados con nuevas vías, plataformas y vestíbulos de pasajeros. Por último, los túneles y las vías del tren North River se rehabilitarán por completo para dejarlos en óptimas condiciones. En total, el programa Gateway costará un total de 29.500 millones de dólares y mejorará drásticamente la infraestructura de transporte de la región. El programa Gateway proporcionará algunos beneficios importantes para el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey. En primer lugar, duplicará la capacidad ferroviaria a través del Hudson, de 24 a 48 trenes por hora. En segundo lugar, su construcción creará más de 70.000 puestos de trabajo y generará unos 19.000 millones de dólares en beneficios económicos, al tiempo que evitará una mayor degradación del sistema actual. Los valores de las propiedades locales aumentarán y los viajeros tendrán un servicio de tren nuevo, confiable y ampliado que podrán usar. Esto aliviará la congestión y disminuirá el estrés de los viajeros, aumentando la calidad de vida de miles de personas. Además, el proyecto servirá como una importante mejora de la línea del corredor noroeste de Amtrak, que va desde Washington, D.C. hasta Boston, una región que alberga al 17% de la población estadounidense y genera el 20% del PIB del país. El proyecto, con su moderna infraestructura, permitirá la construcción de una red ferroviaria de alta velocidad de próxima generación a lo largo de la costa este, que Amtrak espera poner en funcionamiento para 2040. Pero quizás lo más importante sea que evitará una crisis de viajeros. Si no se construye el túnel Hudson, los túneles del río norte inevitablemente tendrán que cerrarse durante varios años para repararlos. Este cierre obligaría a los viajeros desplazados por ferrocarril a desplazarse a las autopistas, empeorando la ya terrible congestión y añadiendo aproximadamente 2 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, lo que equivale a 2.6 millones de personas que vuelan entre la ciudad de Nueva York y San Francisco. Sin embargo, para muchas personas esta situación impediría por completo su acceso a empleos en Manhattan, lo que le costaría a la nación unos 16 mil millones de dólares en daños económicos. Finalmente, más allá, el CIR recortaría el corredor noroeste justo en su centro, aumentando el tráfico aéreo y las tarifas a lo largo de la región. Desde que recibió la autorización ambiental en mayo de 2021, el programa Gateway ha avanzado significativamente. En junio de 2021, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buteguier, visitó los túneles del río norte y al ver su estado ruinoso, pidió que se tomaran medidas urgentes. En octubre de 2021, comenzó la primera fase del proyecto, iniciando la construcción del reemplazo del primer puente portal. Luego, en diciembre de 2021, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército otorgó al Tunnel Hudson el permiso de construcción requerido, superando el último obstáculo regulatorio. En febrero de 2022, finalizaron los estudios geotécnicos del Tunnel Hudson, que incluyeron 75 muestras de tierra de ambos lados del río. A junio de 2022, Gateway Corporation está trabajando para obtener 5.600 millones de dólares en subvenciones federales para el túnel a través de la ley bipartidista de infraestructura, que actualmente se negocia en el Senado. Amtrak, Nueva Jersey y Nueva York acordaron cubrir el resto. Está previsto que todo el proyecto dure al menos 8 años y se inaugure en la década de 2030. Sin embargo, los obstáculos políticos son omnipresentes. Obtener una financiación de 30 mil millones de dólares es una tarea enorme, y un simple cambio de administración podría revertir completamente el progreso. Con suerte, a través de la perseverancia y la cooperación, se superen estos obstáculos y el programa Gateway finalmente llegue a buen término. Si te ha gustado este video, sería fantástico que le dieras un me gusta y te suscribieras a Futurología para ver más videos muy similares a este. Gracias por ver y hasta la próxima.